hola amigos bienvenidos a guitarra viva bienvenidos a un capítulo más de doctor guitarra yo soy carlos asensio y hoy os voy a mostrar cómo ponemos a punto esta guitarra cutre ya sabes si te mola la idea como que carlos asensio ni qué guitarra cutre si esta guitarra ya estamos tuneando hace tiempo amigos esto es doctor guitarra y estamos con nuestro querido despelotier al revés hoy hoy en mi casa hoy en su casa en su taller por fin por fin me invitas hombre tú sabes que estás invitado cuando quieras otra cosa es que mover toda la parafernalia que estamos en un proyecto apasionante oye y tan apasionante que hemos cogido la guitarra más mala que había en amazon y la estamos poniendo encima lo mejor que estamos encontrando en el mercado pues si te interesa ya sabes quédate y vamos a ello guitarra viva presenta doctor guitarra con carlos asensio y de pelotier bueno pues por fin por fin por fin aquí estoy súper emocionado por fin visitar el taller que tantas veces he visto en tus vídeos y me apetecía mucho venir además para este capítulo tenemos que venir sí o sí hay que venir sí o sí porque mira el otro día le cambiamos el puente le pusimos un vega tren y claro ahora hay que mejorar el resto de cosas que influyen en la estabilidad de la afinación porque por muy bueno que sea el puente si no falla el clavijero no falla la cejuela y no fallan otra serie de cosas no podremos tener un equilibrio estable en todo el sistema y ahora cuál es el paso el paso natural es cambiar del clavijero por uno de bloqueo porque con el clavijero un clavijero bloqueo vamos a ganar estabilidad la finalidad la afinación cuando nosotros movamos la palanca del trémolo conseguiremos una afinación más estable y dos problemas problemas de falta de precisión en las clavijas porque son unas clavijas malas después un problema de falta de estabilidad en la afinación aunque la clavija se mantenga fija el rozamiento en una cejuela blanda hace que esas tensiones diferenciales terminen desafinando la guitarra entonces siempre hay que incidir en los dos aspectos mejorar la precisión en la afinación con la clavija y la estabilidad con la cejuela para la cejuela tengo aquí una cejuela de grafito que es de estas típicas que se auto lubrican y que son también de buena marca que se están imponiendo en el mercado y por último carlos esta guitarra si tocan los trastecitos se notan un poquito si tendremos que limar de esas puntitas para que se se nota que te pinchas puedes pasar si se nota la puntita del traste y eso porque es normalmente es porque no prestan demasiada atención en quitar la rebaba del corte entonces el material es blando en el en el traste salen piquitos que nosotros notamos entonces vamos a incidir en eso y una vez que ya quitamos esto convendría que ya que está en mitad él nivelemos los trastes venga pues vamos a empezar quitando pues mira como al bajar la tensión de las cuerdas veo que se está volcando el puente hacia atrás vamos a dejarlo estable simplemente con una cuñita de madera el conocido truco del taco truco del taco y teniéndolo ahí ya podemos quitar las cuerdas que eso no va a caer fuera cuerda y vamos a desmontar el mástil vamos a desmontar todo el hardware y nos lo vamos a llevar a una prensa de nivelación de trastes que tengo ahí el tornillo está roscado al cuerpo y esto deben ser tornillos pasantes tengo en cuenta que si el tornillo está agarrado al cuerpo si tú dejas un hueco tú fijarás el mástil con el tornillo pero no lo aprisionarás contra el cuerpo si el tornillo es pasante en el cuerpo y aquí está libre tú puedes rascar en el mástil y entonces el mástil se comprime contra el cuerpo es un defecto que solucionamos rápidamente con una simple broca y haciendo más grande estos cuatro agujeros y respetando la rosca del mástil pero que aquí no vaya roscado sino que aquí entre pasante el tornillo oye ahí está listo el tru consejo recuerda lubricar frecuentemente en la cejuela de tu guitarra con grafito de este modo la afinación será mucho más estable en ocasiones pensamos que es problema en los clavijeros pero está comprobado que la cejuela si no está bien lubricada costará mucho más mantener la afinación bueno galo una vez que lo tenemos desmontado lo que vamos a hacer es nivelar los trastes a base de prensa 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 a base de presión tenemos que ir que tengo ahí la prensita montada aquí al laito y meterla en prensa y dándole con esta maquinita presión a cada uno de los trastes para clavarlo en eso lo que va a hacer es apretar el traste apretar el traste hasta que llegue a la madera con esto hemos llevado los trastes a la madera para comprobar la nivelación de los trastes ahora lo tenemos que hacer de tres en tres pero antes de eso voy a poner recto el mástil mira carlos como vamos a nivelar trastes no nos podemos fiar como otras veces que ponemos una regla y ver la rectitud del mástil en este caso nos tenemos que ir a la madera simplemente esto es un palo que sabemos que está recto y ahí compruebo ahora a base de galgas si eso está recto o no está recto si no tienes la carga siempre el recurso de la luz ponemos luz y miramos si hay lucecitas por debajo como veo que hay un poquito de luz aquí mínimamente cabe la carga del 0,02 entonces vamos a enderezar el mástil todo lo que podamos mira el problema es este y vamos a apretar hasta que deje de pasar ahora ya no pasa ya ya está eso en su sitio ahora como comprobamos cogemos cuchillas de cúter que estén nuevas y vamos comprobando los trastes de tres en tres si esto el traste central estuviera levantado haría el balancín en el balancín aquí mira y no sabemos que en el traste 4 en el punto central que hago pues pese a que le he dado prensa voy a hacer en un último intento que es golpear el traste 4 en el centro y se ha arreglado y ha desaparecido todo lo que podemos nosotros evitar la lima será bueno para nosotros bien tenemos un pequeño desnivel que hemos quitado de un martillazo y el resto parece que está nivelado en caso de que no estuviera nivelado y que con el martillo hubiera algún traste recalcitante y pernicioso lo que hacemos es que utilizamos una lija sobre una superficie que sepamos recta en este caso yo he empleado un nivel de los de obra que sepáis que estas herramientas la podéis encontrar en el mercado solo que para comprarlas para un solo nivelado a nivel doméstico pues no merece la pena entonces con esta regla que es larga y asegurándonos que el mástil está recto iríamos desgastando los trastes por igual y después tendríamos que recoronar porque quedaría la superficie plana recoronar es volver a darle forma a la corona que eso se utilizan unas limas que son especiales que son limas de recoronar y que a niveles domésticos se puede suplir con esta herramienta que no es más que un taquito de madera a la cual le hemos puesto una banda de lija y tiene la forma del traste para volver a darle la corona nosotros una cosa que notamos es que si antes ya picaban los trastes un poquito una vez que nosotros hemos nivelado el traste ha vuelto a sumar un poquito más la punta y para eso nos vamos mejor al gatito que trabajamos más cómodos y tengo una lima sin mango que es la que utilizo para quitar las de babitas las puntitas que han salido que han vuelto a asomar y ya está bastante menos verdad y ahora con una lija de 800 que hemos puesto en un palo ahora vamos a retirar las cejuelas sí en caso de que estuviera barnizado nosotros cortamos el barniz para que no se provoque un desconchón pero aquí es que esto está muy mal hecho está muy mal terminado esto debería estar a escuadra y no lo está pero cortamos cualquier posible barniz que haya ahí en este mástil casi no hace falta pero en otros mástiles que están barnizados con mentiras en la cantidad de pegamento esto debería estar cogido por presión y la cantidad de pegamento que tiene puesto pero mira la astilla y eso que no hemos cortado hemos astillado eso claro eso es porque estaba muy pegada hemos hecho todo lo posible para que no ocurra le hemos cortado el posible barniz y tal pero como viene en colada con tal cantidad de pegamento no hemos podido evitarlo y ahora que hacemos lo pegamos reparamos 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 igual que de fibra de vidrio que impiden que se dilate de forma que tú cuando la pega puede estirar y hacer toda la presión del mundo que te va a hacer fuerza es más confío tanto en la cinta armada que me atrevo a seguir poniéndole la cejuela sin necesidad de esperar la cejuela de grafito tenemos que ajustarla en grosor como es no entra no entra pues simplemente tenemos una base en este caso es mármol con distintos granos de lija y que vamos a utilizar para darle grosor a la cejuela simplemente apoyamos y desgastamos y desgastamos existen muchos tipos de de cejuelas no si esta la tipa de grafito y también está la la roller nut que le dicen la roller nut es es la que tiene bolitas es mecánica y tiene unos unos rodillos ahí a mí no me gusta porque hay que modificar el el diapasón no es como esta que se puede que esta es es casi un estándar esta cambia una por otra y la otra la otra si quieres abandonar el roller nut tienes que insertar nuevamente la madera que quitar y una una pregunta afecta mucho en el sonido una guitarra española vamos a decir una guitarra acústica la cejuela de hueso o tus o plástico mira yo no sabría cuantificar carlos cuál es su influencia en el sonido es decir influye mucho influye poco yo creo que en una prueba ciegas no sabríamos identificar una guitarra que tenga la cejuela de plástico mala con una guitarra que tuviera una cejuela de hueso sin duda aportará un matiz pero yo creo que lo más importante es la estabilidad en la afinación una cejuela blanda siempre va a dar problemas de que las cuerdas se enganchan en los canales de que tú vas apretando y creas tensiones diferenciales en la pala con respecto a la cuerda que después al tocarse se igualan y como consecuencia tienes una guitarra que siempre tienes que andar afinándola y en ese aspecto es importantísimo la cejuela influye más de lo que la gente piensa es más hay mucha gente que cambia clavijeros cuando el problema lo tienen la cejuela yo claro lo que lo que he dicho antes al principio capítulo digo bueno de hecho ni siquiera había tenido en cuenta la cejuela menos mal que tú tenías la cejuela aquí y yo primero pensaba bueno pues para mejorar la afinación clavijeros pues también la cejuela es más importante es tanto más importante tanto más uno da precisión en la afinación y otro estabilidad son los dos aspectos que tenemos que tener en cuenta y cuando llega a su tamaño sigue estando duro pero entra presión sin necesidad de colas ni pegamentos ni nada y esta ya la ajustaremos en altura cuando pongamos las cuerdas ¿Sabías que? existe una guitarra que tiene nada más y nada menos que 18 cuerdas así es en 2018 la empresa australiana Ornsby Guitars fabricó esta bestia por el encargo del youtuber Jared Tinez quien la pudo presentar en el NAM de ese mismo año sin duda una guitarra única en su especie ¿sería capaz de ajustarla a nuestro querido espelotier? bueno pues yo creo que deberíamos de parar aquí hoy porque pensaba que iba a ser menos y fíjate la leña que hemos tenido que trabajar sí porque es que ten en cuenta que el nivelado de trastes se lleva su ratito y eso que no tenemos que no hemos tenido que darle la lima y el recoronado o sea en este capítulo hemos visto nivelado de trastes nivelado de trastes con prensa limado de las puntas para mejorar la ergonomía que no los corte hemos cambiado la cejuela que tendremos que ajustar cuando pongamos cuerda hemos tenido que reparar eso que no estaba previsto hacer la reparación pero que has visto que es un detalle que además no se va a notar no se va a notar para nada el capítulo de hoy lo damos por terminado porque ya llevamos leña y ¿qué nos queda para el próximo capítulo? mira pues nos quedará para el próximo capítulo primero ¿te acuerdas de los taladros del cuerpo? sí no se nos puede olvidar hacerle los taladros al cuerpo nos quedará ajustar la cejuela cuando le pongamos cuerda cambiarle el clavijero que ya se ha quitado el antiguo y ya podremos el nuevo y lo más importante es detectar los cambios que ha sufrido la guitarra si de verdad valió la pena a ver si lleva la pena oye, trabajo titánico la verdad es que es un lujazo podría estar haciendo esto porque bueno ya llevamos nada más que en trabajo invertido muchísimo muchísimo más de lo que cuesta en 50 guitarras simplemente el trabajo de trastes de hoy vale aproximadamente lo que cuesta esta guitarra fíjate solo el trabajo que le hemos hecho a los trastes y en las típicas guitarras de estas custom shop y tal ¿tú crees que eso lo hacen también? porque ha llevado su trabajo en las custom shop llevan ese trabajo ten en cuenta que la diferencia de precio siempre dicen no mejores materiales sí sí mejores materiales pero procesos industriales más cuidados y más lentos y después mano de obra de operario atendiendo a esos detalles bueno pues nosotros nos vamos nos vemos la semana que viene aquí en doctor guitarra en el próximo capítulo continuaremos mejorando el mástil de la guitarra esta vez instalaremos un clavijero de bloqueo y además mejoraremos la unión entre el mástil y el cuerpo de la guitarra para ver si así gana resonancia ¿quieres saber si esto afectará al sonido? pues ya sabes no te pierdas el próximo capítulo de doctor guitarra como siempre aquí en guitarra viva donde si no doctor guitarra o o o o o i o o o o